¡Qué bonito día para ir para la piscina! Bueno señores, ya estamos en la piscina y aquí tenemos el Icon X, el refurbished, el negro, que acabo de comprar y muchos de ustedes quieren ver si es resistente al agua. Así, ¿por qué es tan importante este video para muchos? Que yo lo entiendo, pero entiéndanme también mi punto. El Icon X supuestamente es IP67, pero yo tuve el Icon X por un año y determiné, debido a las diferentes experiencias, que el Icon X no era IP67. Entonces, entiendo la curiosidad de muchos. Marcianos, ¿se les va la certificación IP67? Ahora, entiéndanme mi punto. Yo tuve una mala experiencia con el Icon X. Uno de mis mejores dispositivos, me encantó el dispositivo, pero la realidad que yo descubrí es que el teléfono no es IP67. Entonces, ahí es donde entra, entra mi miedo, ¿me entiendes? Porque para mí de por sí no es IP67. El nuevo, el nuevecito, yo no lo catalogo, no lo tengo categorizado como un dispositivo IP67, pero aquí, debido a ustedes, gracias a ustedes, vamos a hacer la prueba. Y yo lo que espero es que si se, no es que si se dañe o no, yo lo que espero es que si se dañe, el video tenga la suficiente visita para recuperar ese dispositivo, ¿me entiendes? Así que, aquí ando con Alicia, voy a tomarle varias fotos, voy a grabar varios videos, y ahí ustedes van a ver qué tantas veces entra al agua. Miren Alicia, ¿dónde está allá? Esta cámara tampoco es a prueba de agua, pero ahí anda Alicia. Happy con su mamá en la piscina, en un invierno, que está cayendo nieve allá afuera, pero yo voy a hacer el cambio aquí. No lo voy a entrar mucho, como yo hice con el iPhone XS, solamente un poquito, la puntita nada más. Bueno señora, aquí estamos con el iPhone X, vamos a ver la primera introducción, vamos a grabar con este para que vean lo que sucede. One, two. Aquí estoy con mis lentes, se hizo zoom, no importa, no es nada todavía. Aquí estoy con mis lentes de Snapchat, que son IP67, y como podemos ver no había pasado nada. Cuando se me dañaron en Roma, yo tomé varias fotos con él, lo usé digamos que por 5 minutos. Así que exactamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Ahí está otra vez, yo recuerdo esa noche en Roma, cuando se me dañó. Y bueno, vamos a tomarle varias fotos a la niña Alicia. 7 y 40, vamos a ver cuando yo termine de hacer los videos, qué hora va a ser. Y así yo le digo cuánto tiempo yo tarde con el dispositivo. Alicia, uy, qué liso. Alicia. Alicia. Bueno Alicia no quiere fotos, ya no quiere nada. Alicia, di... ¡Hola, chico! No, no, no. No. No, no. No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Ok. Ok, ok. Salud mamá, ¿verdad? Salud mamá. Adiós. ¡Hitale! Sí, sí. Bájalo para que la gente vea los pies así. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí, sí. ¡Bájalo! 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 ¿A dónde quieres ir? 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 Señora, ya llevamos diez minutos el teléfono. No lo he entrado mucho, en verdad. Bueno, voy a hacer una prueba de dejarlo treinta minutos. Ni once o no, ni un refrigerador. Pero... Lo he usado un poquito. Tú sabes. Que un teléfono que no sea prueba de agua, no hubiese resistido a él. ¡Alicia! ¡Aquí! 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 ¡Ten! 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 Bueno, señores, ya que estamos afuera, vamos a decirle adiós. Estamos en la parte de afuera. El frío no está matando, pero lo bueno es que... El frío está solo afuera. Mira cómo se ve la piscina. ¡Qué cool! Y nada, el teléfono... Y está comenzando a nevar. No sé si se logra ver la nieve. Pero... El teléfono ha sobrevivido. Son las ocho ya. Llevamos como más de veinte minutos aquí. Y está comenzando a nevar. ¡Miren la nieve! ¡Oh! La nieve en la piscina. ¡Qué rico! Alicia, ven. Vámonos. Ya nos vamos para adentro porque no podemos estar mucho rato aquí. Pero está súper cool. Nevando en la piscina. Marciano Tech. Cierra de acción. No. 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 ¡Gracias! La piscina Algún día yo voy a hacer un vídeo de esto, pero lo voy a grabar ahora. La GoPro se me cayó de una cosa como de aquí a ahí, pa, y se rompió aquí. Se le quitó la tapita y ahora la voy a entrar al agua, espero que no se dañe, pero lo estoy grabando porque algún día voy a hacer un vídeo de esto. La piscina no te voy a decir que está caliente, no está caliente, pero no está fría, fría, ¿me entiendes? Entonces el secreto de estar aquí, mira qué rico, lo único es que la cara se te congela y las manos también hay que meterlas para el agua. ¡Gracias!